¿Qué es lo que tiene Betty, eh? Porque Pablo me mandó llamar. Está ahí adentro con Betty. Eva, yo solamente hice lo que me pidieron, va. Yo traje a Roberto, Roberto ya está aquí y pues... No te atrevas, Pablo Contreras, a dar un solo paso fuera de esta habitación. No te atrevas a reunirme el día más feliz de mi vida. No te atrevas, ¿ok? Sí. Acepto. Por la autoridad que me concede el estado de California, los declaro marido y mujer. Mi amor. Somos marido y mujer. Nunca me imaginé que fueras tan complaciente. Nunca me diste la oportunidad de traicionar a mi primo. Aunque ganas no me faltaran. ¿Volverás? Depende. ¿Depende de qué? Decía esta va a ser una relación sin preguntas, sin llamaditas del día siguiente y sin reclamos y es así. Puede ser. Tú elegiste. Tú decidiste casarte con ella. ¿Qué más me vas a explicar? Eva, por favor, escúchame, ¿sí? Escúchame, aunque sea por última vez. te pido que te quedes bien lejos de mí. Pero yo de horas te amo, Eva. Tu esposo está aquí a menos de 10 metros. ¿Me das un beso? ¿Qué te pasa, Pablo? Dame un beso como antes, como cuando me querías. Con permiso. Ya vamos a prepararla para ir al quirófano. Sí. Gracias. Porque ni siquiera puedo estar segura de que todo esto tenga algún sentido. Porque no solo perdí a Eva para siempre, sino que Betty y la niña todavía se pueden morir. Se nos va. Desfibrilador, rápido. Aún tiene muy inmaduros sus pulmones y su sistema digestivo. Pero es una luchadora y va a vivir. Te prometo, Pablo, que tu hija va a vivir y va a estar muy bien. Te lo prometo. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde me llevan? Tranquila, te vamos a llevar a un buen lugar. ¿Ya oíste hablar de Wisconsin? Está muy lejos de aquí y hace un montón de frío. Pero va a ser un lugar muy seguro para ti. No quiero ir para allá. No me quiero ir de aquí. Ya cálmate. No tienes de otra. Te juro que siento como se me han arrancado un pedazo del alma. Porque ahora sí lo perdí. Ahora sí lo perdí para siempre. Estás hablando de Pablo. Mi amor, ¿por qué dices eso? Ella es de otra. Ahora sí, Pablo, ya no es mío. Se casó con la fiscal. ¿Qué? Órale, muestra, mi amor. ¡Muestra! Dale, rapidito. Quítate el sombrero. ¡Rápido! La tarjeta de crédito. Muévete. Chiquita cosita. Le va a solear. Lo prometido es deuda. ¿Quién demonio será Camila Rosa? Betty, ¿me permites? Te puedo llevar a tu cuarto. No estás bien. Ven. No me toques. No me toques. No me toques. Betty, te ha encendido común, por favor. Te voy a ayudar. Tú no puedes caminar. Vamos. Encontré esto. Vamos. Cuidado. Siéntate. Dime la verdad. ¿Me odias? No. Ya no. Sí te odié. En el juicio. Cuando fuiste tan injusta. Cuando mentiste. Cuando no me diste la oportunidad de defenderme, pero ya no te odio ni te guardo rencor. No te creo. Tú quédate tranquila porque Pablo y yo ya no volveremos a estar juntos. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí. ¿Quién es esa señora que se apareció en la boda? La que se puso tan mal. Ella es... Es Eva. Eva Soler. La mujer que amo. Esta es tu oportunidad, Betty. Sé feliz con él. Y procura serla feliz. Cuídate. Señora Eva, le tengo noticias. Están buscando personal para reemplazar a una secretaria. No me digas que no, Eva. No me digas que no, por favor. No, no. Es que, ¿sabes qué? Que no está bien. Armando te puede reconocer. No, no lo creo. Me toca buscar trabajo en Monzol. No. No puede ser. ¿Sabes una cosa? No sé, pero... Mi cara se me hace conocida. No nos hemos visto antes. Sebastián. ¡Sebastián! ¡Seb... ¡Sebastián! ¡Uf! ¡Ve, ve! ¿Pero qué te pasa, mi hija Federica? ¿Qué tienes, mi amor? Lo recordé. Lo recordé. ¡Ay! ¡Guau! Mira, un día antes de morir, Sebastián me habló de un documento que estaba redactando, en el que él me regresaba todos mis bienes. Pablo, tenías razón. Es preciosa. Y cuéntame, ¿cómo ves a la madre? Bueno, la verdad, muy mal. Todo el proceso del preoperatorio acabó por dañar sus funciones renales. ¿Qué me estás diciendo? ¿No crees que pueda sobrevivir? La verdad es que no tengo muchas esperanzas. ¿Y quiero sacar todo esto antes de irme a dormir? Ay, tía, no cambias. Está bien, pero yo te ayudo con las grandes y tú agarras a las pequeñas. Muy bien, mi amor. Ay, tía. Es que siempre tengo la manía de estas cosas. Ahí estás, desgraciada. Por fin se me hizo. Ay, tía. Ay, no. Y a vérselo. Eh, tranquila, 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 tranquila. Ya estoy en el estudio, pero no veo el secretario, no está aquí. Y búscalo, en algún lugar tiene que estar. Y apúrate, no voy a hacer que salga Leila. ¡Ay, ni eso, esto! ¡Se muerde! ¡No, no! Es inútil, doña Eva, le dieron directo en el corazón. ¡Ah, se murió! ¡No, no, no! ¡No, no! Mataron a Berta. Le dispararon desde la calle. ¿Cómo? ¿A Berta? ¿Pero por qué? No sé. Esperaba que tú me lo dijeras. A ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, a mí no me acuses sin tener pruebas. A ver, no entiendo. ¿Qué pudo haber matado a mi tía? Ella nunca le hizo daño a nadie. Yo me pregunto lo mismo. ¿Quién pudo haber tenido motivos para hacer algo así? A menos que la hayan matado por amor. Y quien sea que lo haya hecho, no fuimos ni mi hermano ni yo. ¿Está bien? Sí. Entonces, si no fuiste tú, no sé, no me lo explico. Solo espero que la policía no venga creyendo ahora que fuimos nosotros. Porque te juro que ya estoy hasta el gorro de todos ellos. ¿Lo reconoces o no, Soraya? Claro que lo reconozco. Es el tráiler de los malditos que mataron a mi Pancho, sin lugar a dudas. Muy bien, muy bien. Tu testimonio es muy importante, ¿ok? Bueno, dame dos buenas razones por las cuales debemos contratarte aparte de tu currículum. Pues no oigo, no veo y no hablo, sino lo estrictamente necesario para mi trabajo. Eso indica que soy reservada, discreta y muy eficiente. Si usted me contrata, puede estar segura que le seré totalmente leal. ¿Y saben quién les va a dar el golpe de gracia a esas bolas de desgraciados? Yo mera, mera petatera. Eva Soler los hundió. Yo los crié y ellos se mueren. Eso. Por Pepe y por Berta Soler se los juro. Yo voy a hundir a todos esos alacrías. Lamento decirle que nuestros clientes nos dejan para irse con Soler e hijas. Es una malnacida ladrona. Es que esto no puede ser posible. Les rebajamos los costos por tres meses. Les cerramos todas las posibilidades para que no trabajaran con ella y ella aún así sigue subiendo como la espuma. Nos está resultando un corcho imposible de hundir. Al contrario, cada vez está más fuerte. No. Esto es como si ella estuviera un paso más adelante que yo. ¿A qué alguien le está pasando información? Métanle más leña al fuego. Que la alacrana se ahogue a su propio veneno. Quiero que Marlene Palacio sepa de mí. Sepa que fui yo que se entere que fui yo, Eva, ¿eh? La que le fastidió la vida. Estamos perdiendo clientes por culpa de Eva. Y tú estás de lo más tranquilo. Tenemos que hacer algo. Marlene, Eva no es competencia, ¿sí? Tiene solamente cuatro camiones. Estás exagerando como siempre. Virgi. El disparo no era para Berta. Era para ti. ¿Qué dijiste? La que mató a Berta fue Rebeca. Virgi. Estás suelta y viene a buscarte. Hola. Mira lo que te traje, Betito. Tus flores favoritas. Hola, hola. Voy a echar un rato. No, 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 no te puedes poner cómodo. Ahorita mismo tenemos que ir a buscar cómo defenderme. Mire, yo me pongo a la orden para lo que sea. Gracias. ¿Qué pasó? Ándale. Vamos a ir a comprar no un arma, sino un arsenal. ¿Por qué esa mendiga no me agarra mansita? Esa desgraciada no conoce a la furia de las furias. Órale. Órale, órale. Pásame mi bolsa. Se enojó la güerita. Ándale. Bueno, quiero oficialmente pedirle la mano de su hija porque me quiero casar con ella. No te vayan a atrapar haciendo algo ilegal, Pablo. Mira que nuestra hija te necesita, yo también. Yo sé, yo sé. Te preocupes. Pero, ¿sabes qué? Se me está olvidando algo. No sé qué pasó por aquí. Pues, me parece que te debí un anillo. Ahora sí, Adi, estamos propiamente casados. Ahí, ahí, cuidado, ahí, cuidado. ¿Y ese ruido? ¿Qué ruido? Yo no vi nada. Bueno, según yo escuché, fue uno de los hombres de Eva Soler quien vino con el chisme. Lo peor es que ya se está hablando de eso en las rutas. ¿Sabe lo que eso significa? Si nuestros choferes nos empiezan a abandonar en lo que contratamos nuevos traileros, pues, vamos a perder un montón de viajes. Esos son miles y miles de dólares. Por eso le dije a Javier que teníamos que contártelo de inmediato. Eva Soler nos está perjudicando. Y mucho. ¿Qué pruebas? Eh, pues, no lo sabes. Es una prueba de compatibilidad. Pablo se ofreció a donarte un riñón. Me urge hablar contigo. Necesito que me ayudes a deshacerme de Eva de una vez por todas. Si no te ayuda él, lo hago yo, mamita. Mira, J, J, aquí está. Lo logramos. ¿Esto es? Sí. Echale un ojo a estos. Ahí está. Esto es. Chico. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. ¡Vamos!